Grabando. Venga, vamos a los dos a los mismos sitios. Venga, vente para acá. Vente, vente. Mira, yo te explico. Mientras uno impide que lleguen los soldaditos, el otro prepara el bombardeo aéreo. ¿Vale? Tú haz fuego, haz fuego. No maten mucho, ¿eh? Deja que se concentre. Deja que se concentre. No. Mata. Éste es para atrás, éste es para atrás, éste es para atrás, éste es para atrás. Escóndete aquí, escóndete aquí. Escóndete. Si entra alguno, mátalo, ¿eh? Si entra alguno, mátalo. ¿Vale? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Listo? Tres, dos, uno. Perfecto. ¿Ha visto? Así lo hacemos, ¿vale? Mientras uno entretiene y mata todo el que se acerque, cuidado con las que hay mores. Cuidado con las que hay mores. El otro, bombardea. Así por turno. Su torreta de paso te va consiguiendo puntillas. Mira, ahora me encargo yo. Mira lo que hago yo. No es simplemente apretar o bombardear, no disparar. No disparar, ¿vale? Prepara bombardeo, prepáralo. Tíralo ya, tíralo. Tira bombardeo, tira bombardeo. Bien. Espérate. ¿Cuántos han matado? Un poco más lejos La próxima vez lo tiran un poco más lejos ¡Granada! 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 Alejate, alejate Escucha, la próxima vez tiro el bombardeo un poco más lejos ¡Ve a comprar otro! ¡Ve a comprar otro! La cola que le mueve ¡Ve a comprar otro! 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 ¡Muerto! ¡Ahora tú! ¡Tira tú! ¡Tira tú! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Tíralo ahora! ¡Tíralo ahora! ¡Gombardeo de héroe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una mesía abajo! ¡Este abajo! ¡Júrame! ¡He caído! ¡Ayúdame! ¡Corre! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Por el otro lado! ¡A sobre todo el contenedor grande! ¡Corre! 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 ¡Muévete! ¡Aquí! 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 ¡Entra conmigo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra conmigo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra conmigo! ¡Ya están muertos todos! ¡Ahora por los soldaditos! Ay, ¿dónde ha pasado? Tu C4 con la renta en la cara No le hace falta Escucha C4 no le hace falta Ya solo queda un sococito Ya compró todo el ánimo Esto está herado, yo había matado ya a los dos jugendados que quedaban Los había matado ya Pero ya se ha tirado tras C4 No hacía falta C4 Autorran más Blindaje Estamos corriendo Vamos a ir por el atajo Vamos a ir por el cubro Está en la caja, ¿no? Está en la caja, ¿no? Está en la caja, ¿no? Ya está en la caja, ¿no? Ya está en la caja La compra bombardeada Ve colocándote Venga a fuego que me ha tirado bombardeo Van subiendo Pasan casi todo Preparado No, da igual, da igual Mátalo a todos Mátalo No hace falta desperdiciar dinero Había poco Había pocas agentes No hace falta desperdiciar Además la torreta nos trae mucho La torreta trae enemigo a la parte trasera ¿Te la van a meter dentro? Está bruto La van a romper rápido A ver Helicóptero Helicóptero Vámonos Hay perros de presa cerca de su corregión Cuidado, parece que va a ir Quedado Llega 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 ¡Vamos! 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 Pues voy a tirar bombardeo, ¿vale? ¡A fuego! ¡Uy, vuelta gente! Espérate, 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 paciencia, paciencia Ahora a este, a este, a este, ahora Bombardeo aéreo, tres, dos Vale, van a dos mil quinientas pesetas, solamente es Bombardeo Ahora te toca a ti No, está a mi derecha, a mi derecha Este picto ha desaparecido Este metrallador ha desaparecido Estás como si estuviera cogiendo una metralladora Luego lo de ti, un vídeo Espérate, espérate Ahora, 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 ahora Tírala ¡Saltó y llego! ¡Saltó y llego! ¡Saltó y llego! ¡Saltó y llego! ¡He caído! ¿Cómo? ¡Sortes! ¡Ven para acá a comprar! ¡Ven para acá! ¡Ven a comprar! ¡Ven! ¡He comprado un escudo! ¡Y unas cuantas claymores! ¡Ven! ¡Yo te cubro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Le da parte delantera! ¡Pazó con un par de! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entra! ¡Corre! ¡Entra! ¡Súbreme! ¡Súbreme! ¡Vámonos! ¡Pazaz! ¡Vale! ¡Toma! ¡Vale! ¡No! ¡Falca de desgracad Terra! ¡Vale! ¡Apando de nuevo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Súbreme! ¡Vale! Sube, sube, vámonos, 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 va a comprar Listo, vámonos, 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 ¿Puedo verlo? Venga, te prestar, ¡pandeando! ¡Suscríbete al canal! 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 Con parte de los aéreos Ahora se van a venir muchísimo Bueno, otra vez, ¿no? Yo disparo todo el que entre y yo tiro bombardeo Voy a esconder porque es muy difícil Cuando vea que están muy concentrados me meto Yo me quedo aquí apartado Dispala todo el que entre, ¿ok? Ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado Quédate conmigo, quédate conmigo Está aspetta Amado unos cuantos, mucho pero unos cuantos ¿Que es la inciencia? Yo no estoy enco ¡Toma, mi amor! ¡Toma, mi amor! ¡Toma, mi amor! ¡Eso es la inciencia! ¡Conust real! ¡Eso es la inciencia! ¡Si esto es la inciencia! vamos a morder apretar a ti ¡Helicóptero!